muy pero que muy buenas a todos a mi hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con la final a nano coin btc y nano reacciones el día de ayer traje un vídeo que se llama pv uleg así como comprar y vender tierras y plantas lo pueden venir a ver aquí está el segundo vídeo este vídeo está privado no le publicado y le voy a traer este vídeo nuevo el día de hoy porque ya faltan 12 horas 18 minutos y 59 segundos en el vídeo anterior te muestra está cómo comprar pv no es consejo de inversión este vídeo para lo que ya estamos en pv o si quieren entrar en pv bueno perfecto te voy a decir lo que voy a hacer yo porque creo que le puedo sacar un poco de ganancias verdad entonces le da aquí donde se toquen prisa y se le va a abrir una pestaña que es esta misma que está aquí guardada verdad y dicen que en 17 a 18 horas va a estar abierto el mercado tú puedes poner aquí la cantidad de pv que vas a comprar pero máximo puedes comprar 10.000 pv que son 100 dólares aquí dice también verdad si traducimos esto al español te dice que perdón 10.000 pv por la primera hora va a ser el mínimo de compra por wallet 50 pv por la segunda hora y siempre por la tercera hora entonces el límite es ilimitado después de eso todos los usb de la reventa se agregarán a pan quizá en aproximadamente 48 horas divididos en varios intentos para evitar la especulación ok aquí también te dicen 10.000 son 100 mil millones de 1 7 guau aquí te dice también que sus toquen estarán bloqueados en el contrato hasta que la preventa haya concluido lo que no dice es cuánto va a durar la preventa no sé si en discos lo dice vamos a verse aquí en telegram tenemos algún tipo de información sobre eso verdad porque es muy importante saberlo vamos a actualizar la cadena fax utilizando vea ese bnb aplicación si deseen como un paso de nuestro plan a futuro la cadena fax se cerrará temporalmente el juego pvp otro juego y servicios son inaccesibles siguiendo este cronograma fecha de inicio el 4 agosto a nuestros viejos para que ponen este telegram si son noticias viejas 2022 dios mío santo dame paciencia jesucristo con esta gente tan bruta vamos a abrir el disco ahora a ver tampoco funciona el disco de planta verso un día invitación a válida por el que te invitación haya tirado o que no tengas permiso para unirte será que no tengo permiso para unirme bueno el problema es que no dice cuánto tiempo dura porque te dice después de la tercera hora la compra va a ser ilimitado puedes comprar la cantidad que tú quieras ok pero que te dice que tu toque estará bloqueado en el contrato hasta que la preventa haya concluido pero de cuánto va a ser la preventa al menos que sea 65 millones de pv a lo que se venda los 65 millones de pv que van a liberar todo es lo único que entiendo es lo único que logro entender en la primera hora pueden comprar 10k en la segunda 50k en la tercera 100k cuando lleguen al límite de 65 millones es lo que entiendo yo ya no va a haber más pv y se podrán vender no los van a liberar mientras tanto no lo van a poder no los van a liberar es lo que estoy entendiendo entonces hay dos escenarios que pueden suceder aquí escenario 1 pasan 48 horas todavía no se cumple los 65 millones ellos van agregando liquidez de la que vamos metiendo nosotros verdad el toque en pan que hizo aquí va subiendo de precio verdad y la gente que ya compró equipo lo menos yo que tengo 54 pv voy a poder vender un poquito más caro entonces puedo comprar aquí directamente esperar a que suceda ese escenario de que no se liberen los toques porque todavía no se ha cumplido la meta de los 65 millones de pv vendidos y ellos ya van a ir metiendo liquidez y esa liquidez la podemos ir sacando nosotros de acá es lo que yo entiendo creo que se puede hacer el otro escenario es comprar aquí directamente el 0.01 la venta es todo un éxito llega a 65 millones nos liberan los toques en 48 horas ellos van metiendo liquidez y nosotros vendemos aquí a 0.36 verdad es lo que entiendo son dos opciones que podemos usar aquí en este método qué voy a hacer yo yo particularmente voy a comprar 100 dólares y es mil toque ya lo que me lo liberen al precio que esté lo voy a vender aquí voy a vender una parte voy a tratar de recuperar los 100 si puedo sacar un poquito más le saco un poco más y con lo demás me voy a ir al mercado voy a vender la mitad y con la otra mitad voy a voy a dar aunque sea cinco mil toques para comprar aquí plantas legendarias que pueden ver que hay muchas baratas 400 500 500 500 600 mil me entienden hay muchas baratas o aquí en ofrecimiento en semillas puedo comprar un paquete que valen mil y me dan 10 semillas puedo comprar un paquete de 10 plantas aquí al azar para ver qué me salen miren vale 999 pero que son 36 dólares verdad o puedo comprar en el marketplace todo esto lo voy a hacer lo voy a grabar en un vídeo ok lo iba a hacer en vivo pero después yo tengo que esperar 34 horas para que liberen los toques y si no lo liberan el día de hoy pierdo el vídeo o pierdo el en vivo entonces no voy a hacer un en vivo de 34 horas voy a grabar un vídeo hoy a las 12 de la noche cuando son las 12 horas y voy a mostrar cómo compro las monedas y las logró comprar si entro en la primera tanda con la segunda tanda voy a mostrar todo y esperar pausa el vídeo espera que me liberen los toques y después voy a proceder a vender aquí una parte de recuperar mi dinero si es que lo logro hacer y con la otra la puedo dejar aquí verdad y ver y el token sube porque es el token baja igualito puedo comprar planta no importa pero siento quien sube podría vender un poquito más aquí pero ya nosotros manejamos planta verso un día de hace dos años atrás y si el token sube el valor de las plantas sube también siento que en baja el valor de las plantas baja no al revés perdón si el token baja a no está bien entonces si sube tengo dos ganancias o compro más caro los pv bueno tenemos la parte de james que yo ayer le mostré la lotería verdad comprar unos tickets con lo que tenía anteriormente pero ahora voy a jugar cara o cruz como hice bueno me fui aquí donde están los l el rayito le di convertir y convertir 10 pv que son 100 ll ya convertir para que la fide meta más y listo se tardó un poquito reflejarse aquí me tuve que salir pero ya están reflejados entonces como este huequito marcamos aquí 100 que es el mínimo si queremos usar varios 10 de una vez de un solo golpe le damos aquí y elegimos si queremos cara o cruz ok pero que creo que va a salir le voy a dar lo voy a dejar en cara y le voy a dar 2 a coin y vamos a esperar a ver salió cruz y perdimos 100 de una vez es así de fácil perder creo que esto es una trampa aquí no va a ganar nadie si ganas esto es computarizado o sea esto es al azar lo hice nada más para que ustedes vean cómo se hacen si recarga aquí debería quedarme 10 10 10 l y si convierto aquí estos l a mar si me deja convertirlo máximo un pv los convierto y listo la conversión de l a pv no te cobran nada pero si tú conviertes de pv a l si hay que pagar un sí de 0.06 centavos de dólar ok eso lo que tiene que estar pendiente entonces cuánto podemos ganar también con las plantas que yo estaba investigando eso porque es muy importante aquí tenemos plantas verdad si por lo menos yo que quiero comprar legendarias que están muy baratas como épica yo creo que el legendario es mejor que una épica verdad hasta donde yo sé legendario es mejor que una ética como un raro épico legendario vamos a buscar aquí en internet porque no sé es mejor legendario o épico puede ser mejor una épica que la legendaria pero una épica sube 12 veces más con la técnicos que significa estando a poco como épico raro y legendario ok tenemos que es estándar categoría de poco común se raro ve épico y legendario es así que legendario es la más fuerte de todas buscamos aquí legendario y como pueden ver si elegimos por ejemplo esta esta me dice que me va a producir 135 l pero no sé si es por periodo no sé si es por semana no sé si es por día 135 l bueno dice que 10 l es un pv 135 entre 10 son 13 pv y 13 pv uso 0.4 céntimos de dólar por día ok 0.4 que si es por día no sé en verdad díganme en los comentarios cómo piensan ustedes que va a pagar estas plantas por 30 días son 12 dólares y esta planta vale 420 pv que son 14 dólares ok recuperaríamos la plata o el dinero en un mes y pico siempre y cuando nos va a dar el precio si va al precio pero más tardan o no vamos a tardar mucho más en recuperar nuestro dinero otra cosa que tenemos que ver de estas plantas que yo estaba aquí revisando por ejemplo está está muy buena porque vamos a abrir está y está a ver si son las mismas porque digo que están muy buenas estas dos plantas yo le voy a decir el por qué estoy viciado yo yo me acuerdo cuando jugaba esta amanecilla jugando pv bueno a pesar que tienen el mismo símbolo de este pajarito aquí este es un pez lo que buscar una que tenga el mismo símbolo no importa que no sea igual vamos a ver si si es así esta tiene un pez y está un pajarito está que un pez es de la que tengo que abrir esta que tiene un pez aunque si es como pienso yo ya le voy a decir por qué mire una planta tiene una tasa del 5% no necesita riego miren porque tiene el pescadito este y miren esta otra un 6% no necesita riego y tiene que dice cuatro plantas más cercanas con al menos seis de su facción activada no sé que se me activa aquí con esto habría que buscar un white paper o algo para ver las características de cada planta verdad y esta dice el diagonal adyacente no sé qué es esto en verdad no no he investigado este las características de cada planta cada simbolito de esto pero si me interesa esto de que no tengo que regarla porque no es como va a ser como el otro pv que yo tenía que estar a las 8 de la noche a las 12 de la noche a la una de la mañana a las dos de la mañana regando la planta porque si no se me iba a morir esta planta que tenga este simbolito del pez no necesita el riego así que esas son las que voy a comprar las que tengan el simbolito del pez esta que tiene un simbolito del rayo nos dice tiene que estar muy pendiente de eso a la hora de comprar para no trabajar tanto incremento un 10% la agricultura 12 en la adyacente en la misma fila no sé no sé qué tiene que ver eso en verdad bueno yo no quiero regar ninguna planta porque es lo más ladilla de este juego así que yo compraría esta compraría esta compraría esta pero yo estoy calculando pagar mil por cada planta mil pv está 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 como para que así hay más no hay más bueno de buscaría otra todo esto lo voy a hacer en el vídeo de hoy a las 12 de la noche así que estén pendientes más o menos una de las más buenas no mentira una en la madrugada no porque este vídeo lo pienso terminar cuando me entreguen los toques y haga todo así que no este me pueden escribir por privado por telegram por whatsapp en la madrugada de mi senano cómo va y comprarte lograste comprar no lograste comprar podemos hacer una videollamada por telegram para estar pendientes verdad es lo único que se me ocurre pero es mi estrategia es lo que yo voy a arriesgar puede ser que salga todo mal como que se lleven el dinero como que cuando libre en todo esto llegue a 0 0 0 1 no se pueden pasar muchas cosas lo único que sé que voy a tener mucho pv para comprar plantas y pienso comprar plantas el juego se libera el 23 días comienza el farming de nuevo ok y la lotería que la jugamos verdad en el vídeo de ayer lo mostré comienza el día de mañana es el sorteo a las 15 utc que vendría siendo la noche golpe de 10 de la noche 11 de la noche verdad y aquí en historial pueden ver mis tickets que compré yo el día de ayer compré 60 tickets ojalá que me salga uno ganador si pueden ver hay 10 millones de l eso vendría siendo 10 1 2 3 4 5 6 entre 10 un millón de pv y eso al precio actual de hoy sería 1 2 3 4 5 6 1.540 dólares de pozo que hay 1.540 dólares aquí el jack por el que se lo pueda sacar y llevarse todo ese dinero estructura de precio tenemos aquí para el primer lugar son los 10 millones para el segundo lugar 400 mil y para el tercer lugar 300 mil entonces si pegas tres números tres números te llevas 300 mil que son 3 4 5 300 mil son porque y porque 10 millones de toques vano porque era a no porque son l l l l 300 mil l entre 10 con 300 mil pv así si 660 dólares al que pegue tres números aquí tenían como 800 dólares y aquí ya vimos que eran mil y pico de dólares si pegas tres números seguidos cuatro números y cinco números o sea aquí en mis tickets si yo pegante sigue tres números de estos cinco ya me gané 600 dólares ok y si vemos el resultado anterior el tic anterior que fue de prueba el sorteo anterior miren todas las cuales que pegaron tres números 147 personas pegaron tres números dos personas pegaron dos números y ninguna se llevó el jack por espero yo pegar una vez a 140 47 personas ser yo el que lo pegue aunque hay mucha gente jugando esta lotería vamos a ver qué sucede así que hermano nos vemos mañana ya se ven en el otro vídeo porque el día de hoy no sé si hacer el en vivo vamos a ver cómo sucede todo si hago el en vivo no pero ya yo le mostré miren el vídeo anterior este que está aquí miren este vídeo para que vean cómo comprar pdf si no saben cómo comprar pdf cómo jugar la lotería cómo cambiar tus plantas antiguas a toques a boletos de lotería o plantas nuevas todo eso lo explico en este vídeo sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet genera dinero con la final o nano coin btc y nano reacciones nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye